Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. ¿Están Ebru Seyniak Ntzu, el querido dúo del mundo televisivo turco, en el mismo plató para un nuevo proyecto? La respuesta a esta pregunta se ha convertido en una gran curiosidad para sus fans y el mundo de las revistas. He aquí los detalles. Ebru Seyniak Ntzu se ganaron un gran número de fans con la serie, Erkay, que protagonizaron juntos. Sus exitosas actuaciones y armonías en la serie fueron muy apreciadas por los espectadores. Tras el final de la serie, el dúo se separó, pero los fans esperaban con impaciencia que volvieran a reunirse. Las noticias de los platós de los últimos días son que Ebru Seyniak Ntzu podrían volver a participar en el mismo proyecto. La aparición del dúo en el plató de una serie reforzó estas afirmaciones. Los fans acogieron el reencuentro del dúo con gran expectación. El nombre del nuevo proyecto que protagonizan juntos Ebru Seyniak Ntzu es, Tiempo Perdido. Este proyecto llama la atención por ser una serie dramática que trata temas de viajes en el tiempo y amor. La serie cuenta una historia de amor ambientada en dos épocas diferentes y promete regalar a los espectadores momentos emocionantes. Tiempo Perdido, cuenta dos historias paralelas ambientadas en los años 20 y en la actualidad. Ebru Seyni interpreta a una joven que vive en los años 20, mientras que Aknak Ntzu encarna a un profesor de historia que vive en la actualidad. Los personajes del dúo se relacionan entre sí a través de una misteriosa conexión entre épocas y así comienzan los acontecimientos. Ebru Seyniak Ntzu han trabajado duro en la preparación de este nuevo proyecto. El dúo ha trabajado en muchos detalles, desde la ropa de la época hasta el estilo de hablar, para meterse en el personaje. Las primeras imágenes desde el plató revelan el cuidado con el que se ha preparado la serie. El primer día de rodaje de la serie, la emoción de Ebru Seyniak Ntzu en el plató llamó la atención. Ambos se abrazaron y se saludaron como viejos amigos. Los trabajadores del plató declararon que estaban muy satisfechos con la energía y la armonía del dúo. Mehmet Gunes, que ha firmado proyectos de éxito, se sienta en la silla del director de la serie, Tiempo perdido. El director declaró que estaba muy contento de que Ebru Seyniak Ntzu se incluyeran en el proyecto. El equipo cree que la serie será un gran éxito. La noticia de que Ebru Seyniak Ntzu participarán en el mismo proyecto causó un gran eco en las redes sociales. Los fans declararon que estaban muy contentos de que el dúo se reuniera. La etiqueta almohadilla Ebru Beakin entró en la lista de trending en poco tiempo. El primer tráiler de la serie conquistó a los espectadores. En el tráiler, el primer encuentro de los personajes de Ebru Seyniak Ntzu y las transiciones entre épocas llamaron la atención. Aunque el tráiler mostraba lo ambiciosa que será la serie, despertó una gran curiosidad entre el público. Las noticias procedentes del plató muestran que Ebru Seyniak Ntzu trabajan muy armoniosamente en el plató. El dúo también pasa tiempo juntos en los huecos entre escenas. Los trabajadores del plató alaban la profesionalidad y la amistad del dúo. Ebru Seyniak Ntzu concedieron sus primeras entrevistas sobre la serie. El dúo declaró que están muy contentos de volver a participar en el mismo proyecto. Seyniak Ntzu. Seyniak Ntzu dijo, siempre es un placer trabajar con Akn. Tuvimos una gran armonía en el nuevo proyecto, mientras que Aknzu afirmó, es una gran oportunidad volver a estar en el mismo plató con Ebru. Presentaremos al público una historia inolvidable. Los guionistas de la serie afirmaron que Ebru Seyniak Ntzu encajan muy bien en sus personajes. Los guionistas afirmaron que la profundidad y emotividad que el dúo añade a sus papeles hará que la serie sea muy especial para los espectadores. Los próximos episodios de la serie Tiempo Perdido prometen grandes sorpresas a los espectadores. Es motivo de curiosidad cómo se desarrollará la relación entre los personajes de Ebru Seyniak Ntzu y cómo se resolverá la conexión entre los tiempos. A medida que se acerca la fecha de estreno de la serie, aumentan las expectativas de los espectadores. Los fans que esperan con impaciencia este proyecto, en el que Ebru Seyniak Ntzu vuelven a reunirse, siguen haciendo comentarios sobre la serie en las redes sociales. Hay muchas especulaciones sobre el éxito de la serie. La armonía de Ebru Seyniak Ntzu se muestra como uno de los aspectos más fuertes de la serie. Los productores creen que la serie será muy popular entre los espectadores. Los telespectadores esperan con impaciencia la fecha de emisión de la serie, los time. Los productores aceleraron las actividades promocionales de la serie y afirmaron que anunciarán la fecha de emisión en breve. Ebru Seyniak Ntzu reforzaron su amistad así como su armonía en el plató. El dúo refuerza su vínculo pasando tiempo juntos fuera del plató. Esta amistad parece reflejarse en el éxito de la serie. Los medios de comunicación siguen de cerca los nuevos proyectos de Ebru Seyniak Ntzu. Las entrevistas del dúo y las noticias del plató encuentran amplia cobertura en el mundo de las revistas. Los miembros de la prensa esperan con impaciencia el éxito de la serie y la actuación del dúo. Ebru Seyniak Ntzu planean trabajar juntos en otros proyectos después del proyecto, los time. El dúo declaró que quiere llevar su armonía y éxito aún más lejos. Como parte de la promoción de la serie, Ebru Seyniak Ntzu organizarán eventos para encontrarse con sus fans. En estos actos, tendrán la oportunidad de reunirse con sus fans y charlar con ellos. Que Ebru Seyniak Ntzu vuelvan a participar en el mismo proyecto ha despertado una gran expectación entre sus fans y el mundo de las revistas. La serie, Tiempo perdido, promete ofrecer a los espectadores una experiencia inolvidable con su sólido reparto y su intrigante trama. La actuación y la armonía del dúo harán que la serie sea aún más especial para los espectadores. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Quídate, adiós! Ahí para el vídeo. Gracias.